Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y lo que le hacía falta a Gustavo Adolfo Infante era que alguien de escalaña o peor se le fuera encima a él y a la productora de Sale el Sol porque como bien pudieron darse cuenta a partir del lunes ya no debería de estar este señor conduciendo pájaros en el alambre y sin embargo sigue ahí, en una entrevista que le hizo el burro Van Ranking a Gustavo Adolfo Infante explica que los mismos productores de Sale el Sol le pidieron que no se fuera, que él era la imagen del programa, etc, etc por lo que aceptaron en consenso todos los participantes de Pájaros en el alambre trabajar, pues por lo menos en armonía y después de dos semanas todavía sigue dando esa pelea de qué hablar y a pesar de que se había negado a hablar sobre el tema dijo en su podcast Parándula 021 textual ¿Quieren que hablemos del pleito de Gusanoamorfo Infante? que fue asqueroso, la verdad, ni al haber no entró de tan asqueroso en verdad eso es del esnable, en verdad Ana María Alvarado, que la quiero y la adoro, la vi muy descolocada pero hay gente, para que veas que hay prioridades de conspiración hay gente que dice, es un montaje, expresó el conductor y siguió, si fue por un asunto de buscar rating, pues qué bajo y si no, también es bajísimo lo que pasa es que después de salir de esta crisis es difícil se mancha un programa matutino pero también saben que la gente lo olvida todo entonces a mí me parece de muy mal gusto creo yo que si son personas educadas hay que pelear con ideas, no a gritos y descalificaciones en ese momento la productora o el productor o quien haya estado a cargo estaba viendo Money, Money, Money es un horror, es un tipo muy siniestro que la gente no sabe, que no les queda claro yo he trabajado con Ana María Alvarado y es una mujer de primera cuando habló de Ana de Gaviestro dijo que no la conocía nada más se saludaban de hola y adiós y Alex Scafi comentó me parece que pertenece al rubro de Gusano Amorfo es más, no hablemos de él y bueno ya no hay que hacer nada entre ellos se están despedazando pero si fue realmente planeado y eso es lo que dicen lo planeó para que corrieran a Joana de Gaviestro pero no lo corrieron porque subió muchísimo el rating por estar viendo si lo corrían o no qué cosa, ¿no? ustedes qué opinan al respecto comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal seguiremos informando muchísimas gracias